Los Juegos Paralímpicos llegan a su fin este domingo, con una clausura que saldrá adelante pese al enorme desafío que planteó la pandemia. Unos juegos que serán recordados por los estadios vacíos y las fuertes restricciones para sus participantes. Con la ceremonia de cierre que acoge el Estadio Olímpico de la capital nipona, Japón pasa la última página del capítulo de su historia reciente dedicado a los Juegos, una cita deportiva que ha estado marcada por la crisis sanitaria global. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, que como su propio nombre indica debieron haberse celebrado el año pasado de no haber sido por la pandemia, tuvieron lugar tras meses rodeados de oposición ciudadana, dudas sobre la celebración y rompecabezas logísticos, y se despiden dejando un sabor agridulce en Japón. Esta justa deportiva ha sido calificada como la más extraña hasta la fecha. La megalópolis nipona ha vivido prácticamente de espaldas al evento con un formato burbuja que no ha permitido a los ciudadanos asistir a las competiciones, y mientras tanto, las infecciones de COVID registraban cifras récord. El ambiente ha sido más frío, si cabe el caso, de los Paralímpicos, que han recibido menor atención mediática que los Olímpicos y que estaban rodeados de mayor inquietud debido al riesgo que representaban los posibles contagios centros para atletas con patologías subyacentes.